El tema ahora, la reforma del Código Civil y Comercial, Fernando Fraquelli y un invitado. Es así Roberto, dijimos muchos temas en el Congreso Nacional, muchos temas en el Senado de la Nación. Estamos junto a Raúl de la Torre, vamos a conversar con el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el Senado Marcelo Fuentes. Senado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, Raúl, hay un tema que tiene que ver con el Código Civil y Comercial, la unificación y una metodología de trabajo que está implementando esta comisión bicameral de 30 legisladores que no está cerrado a los 30 diputados y senadores, 15 y 15, para discutir este código, sino que pueden participar los diputados y los senadores que quieran participar y además los invitados que se van a llevar adelante desde ya, desde el día de ayer con la presencia de Lorenzetti y Jaiton de Norasco. Exactamente, Senado Fuentes, bueno, empieza un debate, una discusión donde se va a involucrar buena parte de la sociedad, una reforma fundamental por lo que significan los cambios en lo que es la estructura legal del país en derechos civiles, derechos sociales, fundamental. La señora Presidenta, en el mensaje a la Asamblea Legislativa, hizo hincapié precisamente en la oportunidad de plasmar, desde el punto de vista institucional, aquellos cambios que ha producido nuestra sociedad. La finalidad directa y primaria de esto es erradicar el autoritarismo. El autoritarismo como un valor, su rechazo por parte de los argentinos independiente, con independencia de sus banderas, ¿no? Modelos únicos de familia, modelos únicos de matrimonio, todo esto, digamos, hoy está absolutamente en discusión y con un avance que creo yo que es trascendente, que la discusión no es entre integristas y secularistas. No estamos discutiendo con integristas, hoy estamos discutiendo algunas diferencias entre la gente que considera y cree que el derecho es una creación autónoma de la ideología y de las religiones. Este es el gran avance. Ayer quedó claramente, o sea, yo presido la Comisión Bicameral, quedó claramente demostrado de que hasta esas maniobras de prensa donde se pretendía establecer un antagonismo entre el anteproyecto elaborado por la Comisión de Juristas y la revisión acordada con el Ministerio, ¿no es cierto?, de Justicia, era insalvable, quedó demostrado a través de la exposición de los miembros redactores, de que no era así, sino que había algunas cosas que eran cuestiones de opinión y de oportunidad legislativa y que es atributo de esta Comisión resolverla. Lo mismo, cualquier modificación que pueda haber lugar, codificar no es compendiar, no es un digesto, no es una acumulación. La codificación es una construcción lógico-formal jurídica que implica una armonización de textos y de conceptos internos. Por lo tanto, toda modificación que pueda darse debe ser acordada en su redacción con aquellos miembros que técnicamente la Presidenta designó con su decreto, ¿no es cierto?, 191 de unificación y reforma de los códigos civiles y comerciales. Hubo muchos cambios, muchas transformaciones sociales que se han dado en estos años a través de leyes fundamentales que se han dado no solo en derechos civiles, sino también en lo que tiene que ver con un modelo económico que cambió también una concepción. La idea es que esto acompañe y que también sirva de sustento a futuro a que se consoliden estos cambios, que creo que esto es lo importante a conocer por la sociedad. Siempre la legislación civil es aquella más pétrea, más densa, más difícil de modificarla. Los cambios que en una sociedad se producen en su dinámica política y social se registran a través de formas más modernas de derecho como el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho político y social. Acá hay otra cuestión también, no podemos cargar al código lo que es una cuestión de reforma constitucional. Acá se ha cerrado, acá se ha edificado mediáticamente a partir de intereses muy claros, un preconcepto en torno a la reforma y cuando uno entiende de que ese modelo que cumplió su función para el momento que fue dictado, donde presuponía una burguesía lúcida, progresista, donde la sumatoria de los esfuerzos individuales iba a alcanzar para la felicidad del conjunto del pueblo, hemos visto en nuestra historia que de vino en burguesía perezosa. Es decir, hoy creo que nadie discute, muy pocos discuten que el Estado tiene que tener un rol activo en la planificación y en la economía. Eso hay que plasmarlo constitucionalmente también. Entonces, no cargar al código lo que es el código y la discusión darla en el terreno del derecho constitucional. Senador, hablando de la metodología de trabajo de esta comisión bicameral, ¿cómo va a implementarse? Vimos algo ayer con la presencia de los ministros y ustedes fijaron 90 días de trabajo. ¿Alcanzan esos 90 días? Alcanzan. O sea, la comisión inició ayer con la exposición de los miembros redactores del anteproyecto. Se va a reunir los días martes y jueves todas las semanas. El próximo martes van a concurrir el ministro de Justicia, el secretario de Justicia y la comisión también técnico que colaboró en este proyecto. Y ya se ha abierto la inscripción a las audiencias públicas para que todos los interesados, hay páginas web, ¿no es cierto?, tanto en Senado como en Diputados, para que todos los interesados, en función de la representación que invoquen, puedan opinar sobre el tema. La modalidad de la audiencia pública va a ser 10 minutos de exposición verbal, pero soporte, papel y electrónico para que tenga la comisión al registro de la observación que se realice, y eventos en el interior del país. A partir de las universidades públicas, presentarse a hacer esas audiencias públicas en una manera proporcional, una reunión en el norte, otra en la Patagonia, litoral, esa es la mecánica de trabajo. Senador, aprovechando la presencia suya y un tema que se va a dar esta semana también en el Senado Nacional, tiene que ver con la situación de la empresa ex Chicone Calcográfica. ¿Por qué la importancia de intervenir, de expropiar la empresa por parte del Estado? Compañía de valores sudamericanos, la importancia es una cuestión elemental, es el recupero de la soberanía monetaria, si un Estado no emite moneda, no emite documento, no tiene correo, en realidad es, diría mi abuela, está pintado, ¿no es cierto? El porqué de la oportunidad, que es la discusión que algunos han planteado, fue la misma discusión que con Repsol, ¿por qué ahora? Porque ahora tenemos la capacidad y los votos para poder hacerlo. Pero entendamos que acá, a su vez, subyace una discusión deliberadamente tergiversada, que estalló el otro día en el plenario de comisiones. Yo nunca había visto un antecedente como ese, de que un diario, el diario Clarín, en su artículo central, manifestara, ha subrayado el negro, la oposición va a volver a arrepentirse de acompañar la media del Ejecutivo, es decir, acá hay otra cosa dando vuelta, es evidente. Nadie puede discutir que forma parte del atributo elemental de la soberanía, el control de la fabricación de su papel, moneda. Bueno, hubo proyectos de la oposición en el mismo sentido. Y los mismos proyectos, sobre todo por la Unión Cívica Radical, han sido retirados de un día para el otro. Entonces, esto tiene que ver, está en el marco del conflicto hasta el mes de diciembre, que es el periodo de acotamiento de las cautelares en el tema del monopolio mediático. Muy bien. Senador Marcelo Fuentes, gracias. A ustedes. Raúl, gracias.